Iniciamos, mi gente, el tibu, en vivo. Locante, el primero, en la compañía Luigi. El tibu, en la licuada. No hay uno. Que corrieron, ese hombre. Me pareció esto, ay, buen bau, bau primera Cel al 3 Se ve heavy, vea transmisión Ay, santísimo, pudo de prima y bajo En el ropa están un poco de lujo Si Ajo, señora, la llevó a llover de nuevo Dos excelentes jugadas Al bate viene El monkey Uno solo, ay, vea Uno ahí, uno Tweet, 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 tweet Hasta más Cantan el monkey el primero, el automático Se va para la primera con boleto gratis, el monkey No se ponchó porque no se tiran por el medio Cuatro bate Ese compadreo Ya, 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 ya Era otro bate, yo, yo dije Cuatro bate Me doy la cara a la de adoro y oye. Oye este limón que se queche. Tú quieres que se queche tú y yo. Saludito para el Vale, el Vale. Le mando dar a Inés, siempre lo ve en YouTube, el video. A ti trajano un bebé. No te gustó. No te gustó. Si, si quieres. Le prometo entrarle. ¡Uy! Este es el teléfono al vierte a veces. ¿Vale? ¿Vale? Marándole los cordones al piche, le está lloviendo. ¿Quien lo quiere? ¿Quien lo quiere? Entra con charla! Espera a otra, si a vos! Si no quieres! Fíjalo! Este es queche, ¿quiere que lo peguen ya? Si! Quiero ver si se vuelva así! Más información www.más.org Esa es la buena que fue en el suelo, pareció la campaña de grandes ligas, que le cantó un pichopro y suelo. Reunión en el Montículo. La Real Negrista González, compártelo amigos, José Ángel Marmolejo, Sten, el tío. Un saludo, un saludo para ti. ¡Corrido! 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 Pola abierta. Dime, Cotorra, mi hermano, ¿cómo estás? Compártela la transmisión, Cotorra. Está en el grupo, compártela, en el grupo que ustedes están, de Cebol. Y compártela también en Facebook. Para los que están en el grupo, que entren a verla. Pase llena. Línea por el medio del terreno, ahí vienen dos carreras. Dos carreras bajaron ahora, el flaco le dio bien a esa bola. Línea por el tercer avance, la dejó y el tercer avance, la pifió y entró en la tercera carrera. ¡Corrido! 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 sea malo sea buena tiene que dejar ya a la tercera madre tiro yo ahí mismo lo esperaba yo consciente esperaba a veces el puerto mal no Luigi, por ejemplo, que a llover te pudieran, Luigi, Luigi, pues llamaquitos pudieran poner boca y bolas también. Buen llamaquitos hace rato que tú lo estás llamando y ves, no llega. Vamos, chicos, te lo encuentro, ¿eh? Te lo encuentro, el papalomo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chico, chico! ¡Chico! ¡Vamos, chico! Ahí está Licho Aguadro ¡Grabaló! ¡Graba, bolí, bolia! ¡Está bueno! ¡Mamá! ¡Está bien! Vamos por tercera. La bola fue el licho que me dio que se agarrara aquí. Yo no sé. Podría ir al licho entonces que ven y me la quite. Dile al licho, dile al licho, dile. Esa bola no es de rodaje, mira. Esa bola no es de rodaje, eso. Luis, esa bola es de rodaje. Esa bola no es de rodaje, esa bola. Licho me dijo agarrame esa bola ahorita. Esa bola no es de rodaje, dice que la den para rodaje. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Los rebuebitos. ¡Ay, qué chon! ¡Ay, qué chon! Cuidate de donde voy ahí. vamos que yo nací ni que sea cinco ahora el marito como aquí para la historia es decir que tú tiras para quitar yo me di aquí es que está tirando y vecina otra vez la gente nada que lo que se para el mago batear bola la gente ahí sí él que cosa me loco este es el monge Esta bola que es lo que tú quieres. Están ganando. Dargüitejada, compártela. Ya, policía, toda la bola pasa de aquí, el center field, le fue la bola, el center le fue la bola. Suave, ya, suave, suave tú. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, sí! ¡No, sí, está! ¡Woo! ¡Eyo, guapo! Sí, yo vi el mensaje, pero ya estaba transmitiendo ya. La cotorra era la que estaba aquí, mi tío. ¡Ah, está tan lejos! ¡Está tan lejos! ¡Horro, no! Se fue para la calle. Estaba mirándolo aquí. ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Ay, aquí no se vio! ¡Ey, Lugina! ¡No se vio nada! La repetición por ahí en el teléfono tuyo Tiempo, tiempo, pa, ya ¿A vos sabés qué? Es tu teléfono Tiempo, tiempo, pa, ya La línea de Joel Está doblando, fue para la segunda y llegó seis Paradito llegó Todos los equipos van a ser para de carreritas Pásala por aquí, ven Cuidado ahí, bro Ya te tuviste hecho a pie de la lámpara Oye, te tuviste hecho a pie de la lámpara Monky, pero con el pantalón ahí por los che Tú lo acercabas Pásala, 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 pásala Pásala, pásala, pásala Monky, te quillaste, dime Pásala, pásala Pásala, pásala Pásala, pásala Ya no tiene presión de en el rol El Mistén ¿Qué es lo que tú vas a traer? No hay chamba, no hay chamba. 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 No hay chamba. No hay chamba, no hay chamba. No hay chamba, no hay chamba. Compartela. Transmisión. No hay chamba, no hay chamba. 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 No hay chamba. El Cacú, Jonathan, se la pasaron a mí a verte. El Cacú, Jonathan, se la pasaron a mí. 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 Ahora sí, pide tiempo antes de sacar la bola. Tiempo ahí mismo antes de... Monqui, tú no vas a hacer nada, como quieras. Mentira, te va a dejar ahora, Monqui. Vamos ahí. Están llegados del lado casero para seguir grabando, Monqui. ¡Matao! 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 Oye, ¿de quién que esta página? Mira, voy a agarrarse a esa... Ya dejé por el center field, la bola pica. Te va a tener un entrabaje hasta la segunda, te va a quedar en segunda. Este juego va a pasar por un par de carreritas heavy. Ya presente la bola, me la lleva, cayó el segundo. A ver, tú está bien, a verla ahí. A ver, compártela. La transmisión, te vuelves y repito. Esto dice que es para ir, señorita. Aquí está, aquí está. Y aquí está por el centro. Y ahí fue el lado de la mano. El piche lo van a levantar En el segundo inning se lo llevaron El piche lo van a levantar El piche lo van a levantar El piche lo van a levantar Tiene dos malas, tiene dos malas. Tiene dos malas, tiene dos malas. Tiene dos malas. Ah, pero este es peor. ¿Por qué no me sabe tirar pueteado? ¿Tú no sabes tirar pueteado? Este es el primero, este es el primero, este es el primero. Este es el de lado, este. El equipo donde ustedes están, que les van a dar duro. Bueno, también, y de ellos también es bueno. ¿Cuál? Digo de ellos. Hermano, vea, yo le digo la verdad a usted tranquilo, porque yo no tengo que hablar. ¿Tiene que hablar? ¿No viene a grabar mañana? No. ¿Por qué? Porque vengamos nosotros, coño. ¿Cuáles son los que van a jugar mañana? Los paulinos con los 15. Ahí me ponen un paquetico. Yo vengo mañana y yo... Chicos, ¿qué pasa eso? ¿Estás quedando atrás? ¿Qué pasa? Ya están unos de 50, los vago. Ya. ¡Ay, ay, ay! y déjala llegar ya grabado yo he grabado dos drones bacanísimo no va a ser no va a ser no va a ser por la vía correcta no va a ser por la vía correcta no va a ser por la vía correcta vamos a ver yo yo no piché en el equipo de nosotros tampoco los guerreros este es lo que hay en la boca y quise porque le tiró una bola aquí el yo va al tío vale ¿Cómo te ves la expectativa del juego para hoy? ¿Cómo te ves la expectativa del juego para hoy? Está bien por ahora Si Dios lo permite ¿Cuántas cuantas están? 9 a 4 Cuidado ahí Ese piche que está tirando Ese piche nada más le han hecho 4 carreritas Al otro le hicieron 9 Carrera Ya la sacó la bola En el ceboll todo es rápido Pero se toma su hora para terminar Ya llevo 39 minutos grabando La cebolla 39 Grabando desde que empezó Desde que yo grabé de una vez Y primer bate rápido Pero ahorita va en vivo para YouTube En vivo, en estreno Bueno, este hombre con ese Mira, le da esa bola, mira Hay quechón, hay bate Bueno, la paró allá Qué linda que ven esa bola cuando salen de esos bate Así que yo le enfoco para allá ¡También! ¡Fuego! El gato al bate. Terrible señores porque le fue la bola ya al desfilo. Sigue volando que están cayendo, como quieras, es que tú no puedes tirar ahí, así nada dije. El Maguiz El Maguiz El Maguiz Fue para Jón, Señor, retiró Seis, Jón Pero la tube ahí, la bola, ahí loco Nueve a cinco, este juego ¿Qué ves que si te ponen a batir y a esta gente, le hacen esas carreritas rápido? Este juego se pasa de una hora y pico, de una hora y pico, mira, yo tengo ya 42 minutos grabando y eso fue como quien dice ahora mismo que yo empecé, el tiempo te pasa rápido el mago al bate, el mago saca linea por tercera señores, tiró a segunda pues yo la voy en segunda y señores era para completar ya lo saben esta malle de vieja son buenos me voy a pegar a todos, me voy a pegar a todos me voy a pegar a todos me dejé tranquilo por que las piedras no le cogen con una baila dos me gastan el nombre bajó uno para allá abajo y uno para arriba bajó uno para allá abajo y uno para arriba ya me toco aquí y yo me toco ahí me toco ahí me toco ahí la cota del equipo haciendo sombra la cota del equipo el piche el albate piche contra piche, bola bajita los 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 Oye, sacalo, sacalo muchacho, y ahí, sacalo. Hey, Donnie. Ahí va, te viene y rompe lámparas. Ahí rompe lámparas, ahí va, te. Muy bien, por ahí los dos, ahora. Chicos, no tiran el tráiler. ¿Eres, yo no estoy ahí? ¿Lis, yo no estoy ahí? ¿Lis? No, si bajaba, lo mataban ahí. Cuando viene ahí, bajaba y le daban ahí. A ver, ¿qué es lo que es? A ver, tú estás por ahí, a ver todavía. ¿Lis? 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 Ella le la botó la bola. Es una paya responsable. Luis es más viejo que el hambre en esto. Mi hambre no existía cuando Luis empezó. ¡Ele que hay que eche! 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 El Ampaya puede ser de 30 y 0. Oye, el Ampaya puede ser de 30 y 0. Y lo tumban. Y lo tumban. Y le cogen a él el corredor. Es algo como quiera. Porque el Ampaya es un jugador. Como quien dice, de juego. ¡Ele que hay que eche! 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 ¡Señor de ahí! ¡Ele, mamá! ¡Ele, mamá! ¡Ele, mamá! ¡Ele, papá! La novia tuya, Estefani Nueva, que ella se llama. Salúdamela también, si es ella. Y también salúdamela, que es como quiera, salúdamela. Con mucho respeto, tú sabes que es lo creativo. Esto va para YouTube ahorita, suscríbete a ver el canal de YouTube. Sobol SFM, el monkey al bate, señores, bola. Salúdamela. 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 ¡Mira, mira! ¡Ata! ¡Ay, ay, ay! ¡Téndale eso! ¡Téndale eso! Ya, pero yo sé quién es eso. La 8 y 19. Y ella está para allá, para la baile. Ella está para allá, pero anda con la hermana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, monstruo! ¡Maldá! ¡Qué iría! Bueno, mi gente. El equipo de los picantes está picante, de verdad. Ya, je, 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 je. ¡Qué iría! ¡A la mina de arriba! ¡Cómo ven, chabá! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Tú loco lo para la policía sin luz, mira! Yo no entiendo cómo andan estos locos sin luz en los motores. El mío no tenía luz y yo agarré y lo yo vengo y pagar a otros mil y le puso luz. ¡Ay, tía! ¡Los linieros, sí! Los picantes están más picantes que los ajícitos que sacan en los campos. Yo creo que fue ahí que la sacó ahorita. ¿Qué pasó, Mago? ¿Qué no la viste? ¿Qué pasó, Mago? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mago? Ellos esperan una bola para allá atrás. ¡Gracias! 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 ¡A 5, a 5! ¡A 5! Está abriendo el cuay, entonces... Yo he brother por acá hay que yo he Ma verdad Mañana va a jugar Estefany un saludo para ti Estefany como esta Y ahora el profundo el palote Te llen la cara por los desfajos Y ahora el Iba a correr Ay 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 Te llen el carro pero no lo pelan la Mueve el carro Tira para arriba No hay bola Ay 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 Ahora la calle de tigre en la cabeza y lo tumba Ay 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 Oye, oye, da un rin. ¿Dónde va tiene suyo? ¿Pero no importa? ¿No? ¿Dónde estaba bola? Estaba pegado. Estaba muy pegado. Ahí viene Joel, Joel. Está atacando un FAO largo, profundo. Es difícil que la hayan los chamaquitos. ¿Calla? ¡Batea para adelante! ¡Sin bola no se juega! ¡Sin bola no se juega! ¡Sin bola no se juega! ¡Vamos! ¡Ahí, ay, ay! ¡Ahí ay, ay! ¡Ay, yo, ey! ¡Estamos en vivo! ¡Ey, Majo! ¡Estamos en vivo! ¡Mueves de miedo! ¡Hey, Maizo! ¡Hey, Maizo! ¡Estamos atapando! ¡Chago ya no la ve! ¡Creo que la vas a pichar! ¡Chago no la ve ya! ¡Chago ya no la ve! ¡Un duro, eh! ¡Hey, Maizo! Es lo que tiene que tener un grajo seco, sí, pero es duro. Bueno, primo, mira, vamos a grabar ese palo suyo, venga. Vamos a grabar ese palo suyo, venga. Para que quede en la historia esto grabado. ¡Hey! Ya lo canta Luigi Naftra. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Hasta tu profundo la bola! ¡Ah, paró allá! ¡Pues si corre! ¡Ay! 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 Saludos para ti, Abel-Ten, de parte de Luigi. Te mató, no se paga, ¿ya? ¿A quién? ¿A qué hiciste? Se volvió a matar. ¿Quién es el juez? ¡Vuelva a matar! ¡Vuelva a matar! ¡Vuelva a matar! ¡Oye, y aquí! ¡Oye! ¡Más bonito que salió ese! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oye! ¡Anote el número mío para yo, un ejemplo, mandar este vaina y limpo y whatsappes porque yo no subo para YouTube. ¡Ahorita también! ¡Anótalo para que... ¡Oye, y tú, y la vaina! ¡Oye, y qué? Los videos que no lo están mandando. No, pero que ahí los videos que están mandando, son en vivo. ¡Ay, qué dice Julis! ¡Ah, y qué dice Julis! ¡Buenos mío! ¡Ah, Luigi! ¡Te manda saludos, Julis! ¡Ah, ya! ¡Y que Julis! ¿A quién es Julis ahí? ¡Julis! ¡Ahí no hay ninguna Julis! ¡A ver, a ver, eso, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, que ya tú sabes, es la ampalla malo de aquí arriba! ¡A ver, a 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 ver... ¡Ahí está, la ampalla, Luigi y Nastra! Luigi Nastra, dime Adiós Estefany Pribona Estefany Pribona Ya, luego él tiene esta mala suerte Ya había 15 gente viendo los bingos Y ahora más hay uno Gracias a Dios, que era tú que estabas viéndolo No necesito que nadie me vea Ahí No necesito que nadie me vea Bueno, aquel con le da la gota, cuidado Cuidado que aquel con le da la gota Esta chaco, de banca chaco Va a darle un bata Se va para YouTube Va y se pon ya Va para YouTube y se pon ya No necesito que nadie me vea Ay, cao Se va Le topo, le topo jajaja queco dale la ñapa jajaja jajaja ahi pueden tirar una guanaba que no le dan que coño poifín le dio que antes uno, dos, tres poifín uno, dos, tres poifín jajaja Comparte la transmisión en el grupo, mi hermano, si ya lo compartieron. Y comparte en el Facebook también, para que la gente lo vea ahí, tranquilo. Bueno, las mujeres peleando ahí, mi gente. Hay un bobo aquí en el Chiripo Estadion. Hay un bobo aquí en el Chiripo Estadion ahora. En vivo, señores. En vivo, la galleta. En vivo, en vivo. En vivo, la galleta, señores, aquí. Oye, quita la dejo de esa mujer. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar. Oye, quita la dejo de esa mujer. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, quítale el bate, vamos, güey! ¿Vosotros, Dani? ¡Oye, quítale el bate! Bueno, vamos, que hayan hecho. ¡Pleito, en chiripo ustedes, señores! ¡Qué maldito pleito! ¡Este va para YouTube también! ¡Este pleito va para YouTube, activo! ¡Ey! ¡Este va para YouTube! ¡Venga, me basta, me basta! Bueno, señora, vamos, que hayan hecho. ¡Ey, pase el bate! ¡Voy, pase el bate, me voy! ¡Venga, me basta, me basta! ¡Señor, no! ¡Señor, no! ¡Señor, no! ¡Señor, no! ¡Voy! ¡Voy, no! Bueno, señor... ¡Voy, seが èsa! ¡Voy, vamos a juego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! Voy a llamar Chocarrito nunca. ¿Por qué le queda llamar? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Bueno, señores, qué pleito, señores. Están viendo en vivo aquí. ¡Ay, hay chateísimos! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Ey! ¡Ey, ay, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, de pico! ¡Oye, de pico! ¡Hasta el plato de pico! ¿Cuántos supritos de la tarjeta ahí viene? ¡No, ay, de pico! ¡Ay, de pico! ¡Ay, de pico! ¡Ahí está el plato de pico! ¡Felicidades! El que le pasó ese bate es un loco. El que le pasó ese bate es un loco también. Ella es menor también. Ella es menor. Después de qué pasa la vaina que vienen los padres reclamar, pero los chamaquitos son frescos también. Venía, preciera esto, señores. Ya se acabó el pleito aquí. Vamos en primera. ¡Ay, sí! Se acabó el pleito. El pleito se grabó en vivo también, va para YouTube ahorita. Dijo uno aquí de que hay malo el Luigi, de ese pleito que pasó Bate para allá. Luigi, aquí te dijo uno que hay malo el retúdico de ese pleito. Ando ni Feria, el tibo. Y ni a Dejip para el medio de tercera y cierre esto. Todavía la gente queda ahí, el tibo. Y ni a Dejip, señores. Ay, ay, ay. ¿Se ha peido ahí niñó fue ahí? ¿Se ha peido ahí niñó fue ahí? Ahí, ahí, ahí. ¿Está bien? ¿Está bien, tú sigue ahí? ¿Había ahí este niño, esa mujer? ¿O tú o mai, ay? ¿Maiso? ¿Este estuvo hijo de ahí? Bueno, señores, hay otro pleito, señores, aquí. ¿Hieres pues este de un pleito, señores? ¡Línea de ahí! Que partieron el niño, ay, señores, lamentable. El niño lo partió en la cabeza. Cuidado ahí, mi cacho de Dios. El niño lo llevan para el médico ahora, con patrón en la cabeza. ¡Ey, Dios mío! ¿Cómo él tiró la bola? Que cayó ahí vivo. ¡Ey, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! Llévalo, more, el médico. ¡Ey, Dios mío! More, mira, llévalo, el médico, que le pongan algo ahí. Que ellos lo tapan con algo ahí. ¡Ey, Dios mío! ¡Sí! ¡Y, Dios mío! Se inflaizó, señores, el rompe lámparas. Yoel la paró allá. Se inflaizó y rompe lámparas. ¿Qué pasó? No, ese es el primero. ¿Qué tipo que Jensen está ahí? ¿Qué tipo que está jugando? Los otros lo cambian ahora. Pero más loco. Pero más loco es el que le pasó y bate a la loca. Oye, Robert, Anthony, Pérez. Comparte la transmisión ahí en Facebook. Señores, va a estar todo de línea de hit que va a picar. Pico la bola. Allá vienen dos carreras más, señores. Sí, señores. El flaco está activo, el pichote. ¿Y cuántas están? ¿Como 23? Tienen como 17. Tienen como 17. Ellos tienen que tener como 17 por ahí. Oye, la pedra pa' allá arriba. Bueno, señores, pleito en el chiripo este, Dios mío. A Máximo le tuvieron a cepillar y una pedra. Mira, yo voy a ir de la carnilla allá. Máximo. Máximo le trajo. Vamos a ir para el loco. Vamos a ir. Vamos a ir para el loco. Vamos a ir para el loco. Vamos a ir para el loco. Esa información, que lo viste. ¿Eh? La mujer puede coger cáncer por eso. Y si le agarras de la mujer para allá arriba, a ellas dos hubiera, a ellas dos quedaron ahí. Pero más locos, ¿y quién le pasó a Iván? Deja loca. Aquí los que son locos, porque esas mujeres llegaron a discutir. Esas mujeres llegaron a discutir ahí. Después, no, pero espérate, después, ¿quién diablos le dio el sopate? Son pendejas ese grupo. Oye, 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 es el grupo. Son pendejas. ¿Y por qué son pendejas? ¿Por qué están guapiando hoy? Porque son pendejas, si ve así otra, le caen el grupo a esas dos. No, no son pendejas nada, también a veces los problemas se evitan. El problema es que nadie puede cortar muchachitos. Ahora, oye. También, pero que los problemas se evitan, también. Esa chamaquita me da hasta mi bata, a mí, hasta abajo. Oye, quítese el dinero ahí. Oye, ella me la dejó, yo no me la voy a dar, mi amigo. Cuando yo lo quise... ¿Quién es que son esas chamaquitas? ¿Quién piensan que son gente aquerosita? ¿Habá con quién? Esa es allá una mujer con los panties bien puestos y la barren. Oye. Esa no me busca. ¿Tú no viste cómo tenía la piedra ahí y la barren? ¿Y a dónde parece ese bata que ella callaba? Que se lo pasaron de aquí. Se lo pasaron de aquí. De la bajito. Se lo pasaron los fresquitos de aquí. De la bajito. ¿Un bata para ya pude? Porque eso está mal, ¿eh? ¿Eso está mal eso? ¿Por ayuda, eh? Un bata de los de ustedes. ¿Quién lo pasó? Se lo pasó uno. ¿Quién lo bateando? Pero fue uno de los de ustedes que le pasaron un bata de los de ustedes. Uno de los... Entonces, ¿cuál le pasaron? El dublei. No, el otro dublei ahí blanco. Oye, el bata que le pasaron fue el dublei y blanco también. Ah, no, este fue el que le pasaron a ella. No, pero ella agarra más y se juega la piedra y los tumba ahí. Ay, el chambaquito no lo llevan para ir a ir a ir a ir a ir, a ir 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 a la mano. La pararon la bola allá. Ah En tercera paro a primera Ejeje Ahí le doy uno ya Pero no hay como que han acelerado que no caiga porque es una cerveza el loco que anda boceando también ah 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 Es mi corazón, me encanta, tú no eres un mes Que después hay la puerta, mi vida es un mes Tú no eres un mes, me encanta, tú no eres un mes Tú no eres un mes, me encanta, tú no eres un mes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no sabes de muchacho muy creado pero eres fresquito lo que tu eres ah perdón ah en primera y me esperará por mi caminaré hasta donde quiera yo quisiera que esa música me dañe yo quisiera que esa música me dañe en youtube ahorita y ahora profundo la bola se fue para la calle el Joel profundo el batazo lo cuero Joel aclamando ahí de palo las malas de Joel adiós adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... Tírala por ahí mismo de una vez. Y la ta pa' la busque. Enciendo aches, ni nada más. ¡Pare! ¡Pare! ¡Lírala! Número ... ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Es un pleito pendejo, papi? ¡Es un pleito pendejo, papi! Tú lo viste, Diego Chincho. La línea, Aua, Jan. El equipo de los picantes, señores. Altivo. El Dani, los picantes Dani, güey, pero del equipo suyo bajó picante, de verdad Los picantes, activo ¿Cómo se siente con mi juego de hoy? Estamos bien, estamos bien Yo me había suspendido tres veces ¿Me había suspendido tres veces? Tres veces me había suspendido ¡Enfao, señores! ¡Enfao, la bola! ¡Oye, tírala! Ahí le dio un aulo picante para ganar ¡Ponchalo, Luigi! ¡Ponchalo, Luigi! ¡Ponchalo, Luigi! ¡Pásate, Mario! El queche, el agua ahí, pasó el partido Ganan los picantes Güey, venga, que ha decaído, Dani Güey, ¿qué es lo que es? ¿Quién no gana, Ana? Ah, falta un inning Mala mía, yo creo que falta otro inning era ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Muy bien, sí! ¡Venga, venga, acá, amiguito, güey! Una pregunta ¿Por qué fue el play, esto, güey? El chamaquito le dieron en bolas. ¿Así luego lo van a hacer en medio? Robert, Luigi dice que venga a beberte la cerveza, que sí. ¡Vamos ahí! Oye, Robert, la transmisión, compártela, por favor. Oiga, de pasar tanto por ahí. Oiga, de pasar tanto por ahí. Oiga, de pasar tanto por ahí. ninguno Sobol SFM va a aparecer una pelotica media de peinfil y ese es el canal mío SFM Wow Sobol SFM Ah, yo voy a la paro Ah, acá está la manguera y por él en el patio No pego sin peinfil 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 Y ese robo Eso no vale porque yo le tiro un robo ahorita No pego sin peinfil Mira el robo Más que me entro ¡Los diablo! Aquí va a enfrente de ella y tirándole duro eso es él no va a tener una trama de viejo bien hay morir y 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 Ahí, además me daré Inés. Inés ha dejado ir para el center field, la bola pica. Y la rápido va a segunda, el tiro, le fue el queche. En tercera. El queche es tu güey, tu maino a todos aquí. Y cuando uno se cuadra así, me imagino yo, la pegué de aquí a la pared. Me imagino un enceitado con machucullo. ¿Quién le desgracia a los ramos? A los ramos que les desgracia, y primo. ¿Quién le desgracia a los ramos, eh? Sí. ¿Quién le desgracia a los ramos? Yo te lo damos, te lo damos. ¿Quién le desgracia a los ramos? Sí. No hay una. El play. Más chiquito. 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 Más chiquito.